Estamos buscando un aparcamiento, o mejor, ¿dónde hemos metido el curso? ¡Hay que verlo! Ahora tenemos... ¡Ay Dios! ¡Ademía acá! Ahora tenemos que pagar el... ¡Chao! ¡Bye! Bueno, lo que está... Se va a decir así, ¿vale? ¡Sí, que me quede! ¡Sí, que me quede! ¡Vá a decir así! ¡Vá a decir así! ¡Vá a decir así! ¡Vá a decir así! ¡Como caro es! ¡Suscríbete al canal! ¡Como caro que es! ¡Para decir así! ¡Muy caro! ¿Cómo caro es? ¡Muy caro es! ¡Muy caro! ¡Deja la pasar hombre! ¡Y más libre! ¡Muy caro! ¡Muy caro es! ¡Muy caro es! ¡Muy caro es! ¡Muy caro es! Mucha gente, es un tráfico de personas, no conocemos a nadie Quiero mandar un beijo para el pessoal del Brasil ¡Adiós! Un beijo para el pessoal de Portugal, España, Inglaterra, Alemania, Suiza Y el reportaje va a ir directamente, prepara para todos Estamos llegando a los coches donde vamos a coger ahora mismo ¡Adiós! 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 ¿Cómo se dice? ¿No es más fácil esperar salir? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cómo se dice eso? ¡Está siendo filmada!